Hola, cuantas mitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta, hace frío y de nuevo estamos en el cuarto maldito. Yo les dije que íbamos a regresar, pero yo creo que por lo menos en lo que va a ser el horario de invierno, a lo mejor sí me toque grabar uno que otro video en mi casa, bueno, en el cuarto de mis gatos, como hemos visto en videos pasados, así que, bueno, vamos cambiando de aires un poquito, pero ya saben que mientras más pueda grabar aquí, más lo voy a hacer. Pero bueno, fantasmitas, como les dije en el video pasado, este video va a ser de sus experiencias paranormales. En este video elijo tres experiencias que me hayan enviado, me pueden enviar fotos, videos, audios, lo que ustedes gusten. Yo se las cuento aquí y opinamos en los comentarios si les ha pasado algo igual y así. Entonces, pues bueno, este es un video como retroalimentario, si así se dice. Y pues bueno, de todos modos, si tienes algún caso, alguna foto que mostrarme, alguna cosa que quieran que hable como en algún video en específico, me pueden enviar sus evidencias rápidamente por Instagram. Aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter exclusivamente. No tengo ninguna otra red social más que las que están apareciendo aquí y pues mi canal, obviamente. Así que, ¿qué les parece? Si les gusta alguna red social, pues me sigan por allá o si la usan. Y si no, pues también. Recuerden que en este canal subimos cuatro videos a la semana, entonces suscríbanse para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique. Y para esto le tienen que poner en la campanita de notificaciones que diga todas las notificaciones para cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y bueno, ahora sí, no vamos a hacer la intro tan larga porque luego me regañan mucho. Vámonos directo con este video. Ok, esta es una historia grande, es una historia anónima porque está un poco más fuerte de lo normal e involucra a muchas personas más de lo normal, no nada más a una persona. Pero bueno, esta chica envía su historia y curiosamente me llamó mucho la atención porque esta es la primera vez que yo leo y que sé de alguien que le tiene miedo a la iglesia en sí. Generalmente creo que la mayoría, si me atrevo a decir así algún dato, creo que la mayoría de lo que somos latinos, Latinoamérica, pues sí tenemos una religión. Yo como les he dicho, no, pero la mayoría sí la tiene. Entonces es la primera vez que yo escucho de alguien que le tenga miedo a la iglesia y este miedo fue como desde que estaba chica. Dice que literal su familia siempre ha sido muy, muy, muy apegada a la religión, que incluso trabajaban ahí algunas personas de su familia y pues en sí, o sea, era una familia muy unida a la religión. Ok, entonces ella pues como sí queriendo, no queriendo, pues también se fue acercando más a la religión. Pero dice desde que estaba chica, o sea, no creo que alguien le haya contado alguna historia de miedo sobre la figura de Jesús ni nada, nada. Simplemente ella decía que veía la imagen de lo que era Jesús de abrirse en la cruz, no sé, porque algunas veces sí hacen las, pues como las esculturas muy realistas y pues se impresiona. Dice que veía la imagen de Jesús en la cruz y que se asustaba mucho, que le daba mucho miedo. Entonces de ahí empezó a que no le gustaba la iglesia, porque todo le daba miedo, o sea, todo lo que estaba representado ahí a ella le generaba miedo. A pesar de que le explicara, no, mira, es bueno que la iglesia, que esto y lo otro y los rezos, bla, 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 no, no quería saber de nada. Pero bueno, fue creciendo un poco y pues como su familia efectivamente seguía muy bien apegada a la religión, pues ella, quieran que no, pues también tenía que estar ahí mismo. Total, va ella creciendo como que el miedo hacia la iglesia de la nada, como que lo pudo controlar, porque nunca dice que se le quitó. Lo pudo controlar, pudo como tal vez dar algún tipo de lógica en su cabeza, pero nunca se le quitó el miedo. Cuando ella tenía alrededor de 10 años en la Semana Santa, como su familia participaba y trabajaba mucho en la iglesia, pues ella decidió como participar también. Entonces, en Semana Santa toda su familia trabajaba en la iglesia y había mucho que hacer. Una vez le tocó ir por la tarde a la iglesia con su tía porque tenían que bajar unas cajas y demás. Como ese era como su trabajo que tenía, mover cosas, cargar cosas y demás, su tía se fue a hablar con unas personas fuera de la iglesia y ella era la única que estaba ahí dentro. Estaba como que moviendo las cajas y dice que esa iglesia era de pura madera, es decir, que cuando alguien entraba se escuchaba como alguien pisaba. Se escucharon unos pasos muy cercanos, es decir, que la madera crujía muy cerca de ella y ella estaba totalmente sola, lo cual hizo que su miedo, pues, se volviera... Como que hiciera algo click en su cabeza y el miedo que sentía desde antes se disparó ahora mucho más, lo que hizo que ella como que se hiciera un poco para atrás, choca con algo y voltea. Y dice que había un montón de imágenes como de niños y eso hizo que, bueno, su miedo ya no podía más con ella, lo cual, pues, se salió mejor de la iglesia. Además, dice que hubo un punto donde todavía no le ocurría esto, pero ella estaba como todavía... como que no quería estar ahí, que dice que había una estatua de una virgen ahí y que sentía que parpadeaba, o sea, notaba pequeños movimientos que la hacían voltear y que ella dice que eran parpadeos. Bueno, tanto fue su miedo a la iglesia que ella acabó como por separándose un poco de su familia. O sea, imaginen que era muy grande el miedo a la iglesia. Pero, obvio, a pesar de que, pues, se separó un poco, no fue como que la cortaron por completo y en una de esas muere su abuelo. Obviamente, ella quería regresar a estar con su familia, a velar a su abuela porque fue algo que le dolió mucho. Entonces, pues, todos estaban ahí y, pues, como todos eran muy religiosos, pues, era a la iglesia un día y otro y otro y otro a pesar de que ella, pues, esto no le gustaba. Total, pasó una semana completa que estuvieron en los entierros, en los rezos y demás. Todos estaban en una casa y lo que hacían era como que hacer sus actividades durante el día. Por ejemplo, ella tenía clases en línea, por lo cual las tomaba, pero en la noche rezaban. Ella decidía no rezar, pero bueno, seguía como ahí presente, ¿verdad? A todos los eventos que se, pues sí, que se programaran. Unos días empezó a oler muy feo. Dice que como a cadáver, sinceramente yo nunca, nunca he olido un cadáver más que de algún animal muerto. Pero a lo que me dijeron no es lo mismo el olor de un cadáver humano a un cadáver animal. Pero aquí no me menciona nada de que fuera un cadáver animal. Me dice un cadáver así tal cual, que olía a cadáver y que olía a cadáver y que olía súper fuerte. No nada más lo olía a ella, lo olían todos en su casa y ellos obviamente no tenían ningún cadáver ahí. Entonces que limpiaban y echaban perfume y nomás no se quitaba el olor a cadáver. Bueno, tanto que ella sentía que aunque estuviera fuera de la casa, el olor a cadáver lo traía ella. O sea, como que lo seguía. Que yo sé que esto de repente sí pasa, que se te impregna en la nariz y tú sientes que aunque estés a tres kilómetros de donde estuvo el cadáver, sigues oliendo a eso. Total, las cosas raras que sucedían ahí en casa de sus abuelos, mientras estaban velando a su abuelo, seguían pasando. Hubo una vez incluso que ella tuvo una experiencia como que se te sube el muerto, pero ella estaba totalmente despierta porque se estaba haciendo un en vivo en Twitch. Y tanto sentía que alguien se le estaba recargando en la espalda, que ella lloró y gritó a su mamá así de que ¡Ayúdame! O sea, quítamelo de encima. Pero no tenían nada. Su mamá entró a su cuarto cuando supo que estaba pasando como que empezó a gritar maldiciones porque es una creencia que se tiene que pues si te están asustando gritas maldiciones y se van. Que pues creo que no, pero bueno, eso llegó haciendo la mamá de ella porque ella estaba en total pánico. No podía hablar, no se podía mover porque igual les digo sentía el peso de la espalda como si alguien se le estuviera encimando. Dice que para este punto ella ya estaba estresada, cansada, nunca se había sentido de tal manera que como esta vez que su abuela había muerto y que ella había regresado al lugar donde le daba miedo y demás, pero sentía que algo más había ahí, algo más fuerte. Una vez estaba con sus amigos ahí en la misma casa, estaban totalmente normal, no estaban hablando de estas cosas ni nada. Cuando ella como que notó, ya saben, como un movimiento así como algo raro, voltea a ver y se da cuenta de que todo el techo estaba lleno de estas hormigas que se las voy a estar poniendo aquí. Y bueno, se dice de cuando hay así como de repente alguna plaga anormal en tu casa, es porque si hay un tipo de brujería y esto ya había pasado. Incluso cuando su abuelo aún vivía, su abuelo y su abuela, su abuela había encontrado una macetita rara ahí en su casa, ¿verdad? O sea, rara. Entonces entre una vecina de su abuela y su abuela intentaron quitar toda la tierra como para ver qué, porque estaba rara. Cuando llegan al fondo de la maceta se dan cuenta que tenía una botellita, una botella rara. Lo que le habían dicho era que esa botellita significaba como un endulzamiento, que le habían hecho como un endulzamiento, un tipo de amarre, algo así. Y que probablemente se lo habían hecho a su abuelo. Porque además, ¿cómo llega la botellita hasta el fondo de una maceta que tiene tierra, raíces, plantas? O sea, no, está muy raro. Ella cada vez, a partir de esto, ella cada vez la pasaba peor. O sea, sentía que la veían en sueños, tenía cada vez más pesadillas, donde sentía bien curioso. Porque dice que en algunos sueños ella veía cómo la estaban apuñalando. Entonces, cuando despertaba, ella sentía el dolor. O sea, ya estando consciente, sentía dolor en el abdomen, donde se supone que en su sueño la estaban apuñalando. Entonces, poco a poco, estos como intentos de matarla en sueños, como que le iban afectando en la vida real. Porque despertaba con golpes raros, despertaba con moretones, despertaba con rasguños. O sea, ahora sí, en contexto a su sueño, era lo que obtenía cuando se despertaba. Si soñaba que la golpeaban, amanecía llena de moretones. Si soñaba que la habían apuñalado, le dolía donde la habían apuñalado. Es decir, que no estaba nada más como que soñando algo, algo estaba pasándole. E incluso, el olor a cadáver ahora estaba como en su cuarto. O sea, algo horrible había ahí. Dice ella, y así puso tal cual. Como digo, siempre intento explicar por qué pasan las cosas, pero ya no tengo ni idea. Y no dudo ni un segundo en que tenga que ver con la iglesia. ¿Ustedes creen que algo relacionado con la iglesia pueda llegar a este punto? O tal vez le hicieron algún tipo de brujería allá en casa de su abuelo. Entonces, ya que estuvo ahí, pues como que se contagió a los demás. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tenga más que ver con la iglesia? ¿O algo pasó en la iglesia que ella, pues, le tiene miedo? No tengo idea. Díganme en los comentarios qué opinan de esta historia que les dijo estaba larga. Ok, es momento de la segunda historia. Esta historia es de Valentín y nos cuenta su turbia experiencia que tuvo con una piedra de estas energéticas. Ya saben, yo creo que todos, aunque creamos o no creamos, o nos guste o no nos guste, hemos llegado a algún video, alguna explicación, algún texto, algún lo que sea, alguna imagen de estas piedras que son como, pues, energéticas, que son los cuarsos, y hay mucho... O sea, yo conozco más los cuarsos, pero hay muchas variedades, ¿verdad? Una de esas variedades es una piedra que yo ya había escuchado de ella, pero sinceramente se me había olvidado, llamada obsidiana. A mí me gustan los cuarsos, pero sinceramente no soy como fanática. Es decir que, o sea, no es que no me encanten si me gustan, pero no es como que ando buscando, o tampoco es de que, uy, me voy a colgar un cuarzo negro para que me absorba. No, no, no. O sea, me gustan, sí tienen algún beneficio por mí súper bien, pero no es como que ando buscando, ¿sí me entiendes? O sea, sí, sí, pero no. Este es el caso de Valentín. Es decir que él llegó, vio un collar y dijo, wow, está súper bonito, se lo compró y se lo puso. Y ya. ¿Y cómo es posible que tú vas a un lugar, compras un collar que te gusta, tu vida como que se arruina, y ahora tienes que tener el collar que compraste porque te gustó resguardado en un frasco sin abrir jamás en la vida? Pues así fue lo que pasó. Y ojo, esta no es la primera vez que yo escucho este tipo de historia con esta piedra. Si ustedes saben de piedras, confirmen en los comentarios, pero yo había escuchado que las piedras estas, las obsidianas, no son para personas como principiantes. Total, Valentín llegó, ni siquiera iba a comprar el collar, iba a comprar un sombrero, pero no había sombrero, entonces vio el collar, le gustó y se lo compró. Así, tal cual. Porque aparte dice que tenía una cadena dorada con una piedra negra en forma de flecha. Y ya. Lo quería combinar con sus outfits y eso era todo. Dice que él estudia, pues en la escuela, y que no es de las personas que se estresan. O sea, generalmente está muy muy tranquilo, a pesar de que sean exámenes, a pesar de todo, él como que conserva mucho la calma. Se estresa cuando ya es una situación muy muy fuerte. Pero curiosamente, a los pocos días de obtener este collar, su estrés pasó a unos niveles incontrolables, así como las situaciones que los provocaban. Además de eso, dice que el pelo se le comenzó a caer, bajó de peso, hacía corajes de la nada, y las situaciones que le causaban estrés se triplicaron, y el dolor de cabeza lo sentía como la punta de piedras tocando, o sea, como si le estuvieran pegando aquí a los lados de la cabeza. Todo eso era lo que sentía gracias a la piedra. Pero ¿por qué saben que esta piedra? Para las personas que no sepan, les digo, esta no es una piedra que debas tener por bonita, se supone que es muy poderosa. Y yo sé que muchas personas dicen, no, pero si tú le das el poder, eso pasa, pero si no piensas en nada o no crees, no pasa nada. Él ni siquiera sabía. O sea, no compró porque, uh, va a pasar, no, ni siquiera sabía. Y vean todo lo que le pasó. Entonces, yo creo que, por si sí o por si no, yo siempre tengo cierto respeto a todo lo que involucra energías. Aquí el error que tuvo Valentín fue que, como nadie sabía qué era, como todo el mundo decía, ay, qué bonito collar, lo agarraba y lo agarraba, y agarraban la piedra, y como que esa energía se empezó a volver un poco loca. Curiosamente, dice que sentía que le dolió la cabeza, le dolió la cabeza, hasta que uno de sus amigos le dijo, ay, me puedo probar tu collar, es que está bien padre, no sé qué. Se lo quita y se lo presta, y es como, ah, ya, ya me curré el dolor de cabeza. Se lo vuelve a poner y otra vez empieza. Entonces, él empieza a asociar que algo tenía que ver con la piedra. Mientras más Valentín iba investigando sobre la piedra, se dio cuenta de que era lo que le causaba todo. Entonces, intentaba como que, a ver, la uso en la escuela y en mi casa no. En la escuela era un estrés total y en su casa totalmente tranquilo. Entonces, un día dijo, ya no me lo voy a poner, ya estoy harto, cansado y lo demás. Se lo quitó, se fue a la escuela, tenía como un examen de cocina, lo pasó muy bien, todo tranquilo, no pasó nada. Entonces, ya fue cuando comprobó que ese collar algo tenía. Entonces, dice, ya no me voy a poner la maldita piedra. E incluso fue y lo colgó en un árbol, ahí lo dejó unos días, pero dijo, no quiero que nadie más se lo ponga, porque a pesar de que ya es suyo, ya tiene su energía, pues no quiere que alguien más pase lo mismo que él. Entonces, lo que hizo fue meterlo en un frasco, pero cuando apenas lo agarró, otra vez empezó a sentir malestar hasta la cabeza. Le empezaba como a, les digo, como si sentía dos piedras de aquí chocándole, así justo era lo que sentía. Lo que hizo fue ponerle arena rosa, me imagino que por recomendación de alguien, ahí metió el collar, lo selló y ahí lo tiene. Y dice que ni siquiera lo va a abrir. Nos mandó unas fotos de cómo está el frasco, pero ya no lo saca de ahí. Y lo que quiere es que la piedra se quede como ya fuera del alcance de todos para que no pase lo mismo. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, por la última historia les voy a contar una experiencia que nos manda, creo que tu nombre es Vanya, porque tu username creo que es algún personaje del K-pop. Entonces creo que tu nombre es Vanya, espero que sí. Pero bueno, Vanya nos cuenta una experiencia de qué le pasó en el Día de Muertos. Ahora, el Día de Muertos fue hace ya tiempo, hace como 15 días, más o menos, el 2 de noviembre. Aquí en México se tiene la costumbre que se vela a las personas queridas que ya fallecieron y era justamente lo que estaban haciendo. Y es que pasan este tipo de cosas paranormales el día 2 de noviembre. No sé si quiera decir de que realmente tus familiares se estén acercando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les daría miedo que les pasara algo el 2 de noviembre justo al lado de la ofrenda que le pusieron a su abuelo, no sé, a alguien que haya fallecido, que ustedes quisieron mucho, díganme en los comentarios. Y creo que aunque ese fuera el caso, te sigues sacando de onda pues que se muevan las cosas, ¿no? Yo creo. Pero bueno, aquí Vanya nos dice que de repente su papel picado se levantaba. Y no todo, o sea, nada más era como que uno. Y dice, si hubiera sido todo, hubiera sido como que el aire, pero nada más era un pedacito de uno, como si lo estuvieran haciendo así. Como si alguien o estuviera respirando ahí o lo estuvieran moviendo tal cual. De hecho nos manda unos videos que los vamos a estar viendo justo aquí. Y no era el aire porque las velitas ahí estaban normal. De hecho sí intentaron a ver de dónde está viniendo el aire para que esto se mueva y no. No había aire. Entonces pues definitivamente yo sí considero que alguien las anduvo visitando. Espero que haya sido su familiar y que esto pues los reconforte. Yo creo que a todos nos gustaría que nuestras familias nos visitaran en que sea así un poquitito. Pero pues díganme en los comentarios si les pasó también algo raro el día 2 de noviembre o el día de muerte. Y bueno fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Y recuerden que este es el video 2 de 4 que se sube a la semana. Así que bueno, les mando mil besos. Los quiero mucho. Bye. Chau. Chau.